Se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberni, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, y me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores sepa de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será, no tenga la más mínima duda, el vengador del mundo. ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. ¡Viva el partido nacional! Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! Madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del olor. Tú no pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, y el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantarás. En mi país somos duros, voz saturada, de negro, salida de una cara, alunada, de chiquilín trampeado. Cante crecido junto al resplandor oscuro de su voz, cante amarrado al grave recinto de su voz, voz que venía de más allá, de adónde ahora calla. En mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede herer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda embarcar el camino y que no haya divino que va a recorrer. En mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país somos miles y miles de lágrimas y de fríos, yo lo sé, en un sol que el pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. y de rumen. . . . . . Gracias.